¿Cuáles son los avances que se han conseguido con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en materia de mejora y construcción de infraestructura escolar? Mucho gusto, gracias por esta entrevista que nos da la oportunidad de compartir con la comunidad educativa y las familias nicaragüenses. Nosotros hemos estado trabajando en cumplimiento de instrucciones del comandante presidente Daniel y de la vicepresidenta Rosario Murillo en lo que hemos denominado un plan de transformación evolutiva de la educación. Y esta transformación evolutiva trabaja sobre todos los factores que permiten crear las bases para el desarrollo humano. O sea, la educación, apuntarla, crea las bases para el desarrollo humano pleno, el desarrollo humano con justicia social. Entre todos esos factores, uno de ellos es la infraestructura. Vista la infraestructura como la creación de condiciones, de ambientes escolares, en los cuales los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes pueden disfrutar sus aprendizajes en condiciones dignas. Entonces, nunca hay que ver la infraestructura como el edificio, sino la infraestructura como el ambiente que promueve condiciones para un aprendizaje pleno, para un desarrollo de valores, para un desarrollo de autoestima, para un desarrollo de talentos y sobre todo para un desarrollo de aprendizaje. Entonces, el primer punto creo de partida de esto es, iniciamos en el 2007 con una catástrofe, en lo que era la inversión educativa. En todos los sentidos, fue un proceso franco de privatización de la educación a través del cobro que se hacía en los centros de estudio al reducirse el presupuesto nacional y la orientación de hacer autonomía escolar, que era sobrevivir en la selva del mercado. Entonces, los colegios comenzaron a cobrar por todo, porque necesitaban producir ingresos y eso además crea vicio siempre, el manejo de dinero. Entonces, en ese proceso también hubo una desinversión plena en infraestructura escolar. Entonces, hay que decir que la infraestructura escolar al inicio del 2007 era una infraestructura totalmente cadente, estaba en deterioro pleno y eso fue el primer reto, ¿verdad? La primera inversión en infraestructura fue revertir los efectos perversos de una desinversión sostenida en 16 años en educación. Entonces, para eso comenzó el proceso de rehabilitar centros de estudio y el reto nos llevó a más, porque entonces los centros educativos rurales llegaban hasta tercer grado en condiciones de metodología multigrado y nuestro reto fue ir a una batalla porque todos los centros de estudio llegaran hasta sexto grado. Eso implicó entonces ahora una infraestructura que no solo revertía la desinversión en infraestructura, sino que además ampliaba. Entonces, era a la vez que vas reparando, rehabilitando, reconstruyendo los centros de estudio, vas ampliando. Y entonces, eso nos ha llevado años, ampliar infraestructura en las comunidades rurales, en las familias humildes, que se les había negado el derecho a ir más allá de tercer grado. Lo cual, al final del día, no es casualidad, pues responde a una forma de ver el mundo en el cual, en el campo necesitas peones, que lleguen a lo más hasta un poco leer, un poco escribir, y más allá de tercer grado, es hasta peligroso, pues para un sistema que concentra, enriquece en pocas manos. Entonces, la infraestructura nos llevó a ampliar y lograr que todos los centros educativos del país llegaran a sexto grado, y eso nos planteó un nuevo reto. Y era que esos muchachos y muchachas que egresaban, adolescentes que egresaban de sexto grado, no se quedaran en sexto grado. Y para la cantidad de niños, de adolescentes que estaban egresando de sexto grado, no había el tiempo suficiente y los recursos disponibles para ir a construir institutos de secundaria. Entonces, comenzamos a revisar experiencias en el mundo y encontramos en Europa algunas experiencias exitosas de lo que es la educación por encuentro, sabatina, en el campo. Y surgió entonces ahí la secundaria en el campo, que es que el centro de estudio trabaja de lunes a viernes, de primero a sexto grado, y los sábados, todo el día, trabajan de manera concentrada la educación por encuentro que se denomina secundaria a distancia en el campo. Entonces, eso también nos demandó más aulas, porque aún cuando estábamos trabajando con las aulas disponibles para la primaria regular, requeríamos ahora más aulas, porque había un rezago educativo, había jóvenes que se habían llegado a tercer grado y después hasta sexto grado de varios años acumulados. Entonces, las aulas no eran suficientes. Entonces, eso nos suma, imagínate, rehabilitación, ampliación, y ahora una construcción de capacidad para atender la secundaria en el campo. Todo ha sido esto un año intensivo, sin perder de vista que el tema no es nada más el aula, sino que el tema es la calidad educativa en interacción entre docentes y estudiantes. Y más recientemente, el país ha sido testigo, y seguramente ustedes lo han documentado, estamos ahora haciendo centros con condiciones de primera, tenemos en el Caribe, en el Sur, en Río San Juan, en el Norte, en Ocotal, en Madrid, en Occidente, o sea, todo el país llenándose de edificios dignos para el aprendizaje. Y entonces ahora miramos centros de estudio que tienen inversión para aulas tecnológicas, tenemos inversión para canchas, techadas, multiusos, para el deporte, para el arte, para la cultura, para los eventos de los centros de estudio. Tiene centros de estudio que tienen áreas verdes muy bonitas, tiene centros de estudio con lugares para el reciclaje, tiene centros de estudio de primaria que tienen áreas de bodega para almacenar la merienda y comedores infantiles con condiciones para consumir la merienda, los alimentos. Entonces, una infraestructura que pone realmente en su diseño al ser humano. Una de las cosas que nos hemos esmerado, por ejemplo, son los centros de educación inicial, lo que antes llamábamos preescolares. Son centros que están diseñados como un castillo, donde la metáfora de los niños y niñas son lo principal, son los reyes y las reinas. Y ahí las baterías sanitarias son del tamaño de los niños. Los muebles de los niños están diseñados ergonómicamente para su edad. La ventilación, la iluminación, los colores. O sea, ha sido un diseño exquisito de arquitectos que han trabajado, con expertos en arquitectura educativa internacional, con apoyo del Banco Mundial, para hacer lo que merecen nuestra familia, tener centros de estudio dignos, bonitos. Y eso ha sido una inversión constante. Solo este año, la inversión de infraestructura es de 1.204 millones de Córdoba, que nos está llevando en el primer semestre a 219 centros de estudio intervenidos. Eso significa un 98% de la ejecución prevista para el primer semestre. Y ese ritmo de inversión pública también genera empleo. Entonces, en síntesis, una infraestructura que promueve aprendizaje, genera empleo y sobre todo dignifica la esperanza, la certeza de la comunidad educativa en que en la educación pública encuentran un camino para prosperar y aprender. Hay 25 centros de educación especial en Nicaragua, en todo el país, de lado a lado. Y hemos venido rehabilitando totalmente los centros de educación especial, a la vez que capacitamos y especializamos a los docentes, además que trabajamos con las familias, además que los equipamos con tecnología especial para la educación especial. Esto es un esfuerzo de acompañar el protagonismo de las familias en el desarrollo de todas las potencialidades de los niños y niñas que tienen alguna discapacidad. Y hay dos temas, ¿verdad? Por un lado, las escuelas de educación especial que atienden a los niños y niñas que tienen las discapacidades más complejas, ¿verdad? y que requieren estar en ese centro de estudio para desarrollar todas sus potencialidades. Porque un niño y una niña que estén en una escuela de educación especial no llega ahí solo para revisar la currícula regular, sino es una currícula, un programa de estudio que atiende la discapacidad específica, a veces auditiva, a veces visual, a veces es auditiva y visual, a veces motora, a veces tiene que ver con espectros, como el espectro autista. Entonces, requerimos ahí personal especializado para desarrollar el máximo potencial de cada uno de los niños y niñas, de los adolescentes. O sea, es una educación personalizada, especializada. Pero además, el otro punto es que existen aulas inclusivas. En la educación regular estamos cada vez más capacitando a docentes e incluyendo en los centros de estudio regulares a estudiantes con algunas discapacidades menos complejas, como, por ejemplo, la auditiva. La auditiva se atiende hoy en día en centros de estudio regulares y lo que hemos hecho es darles material para la discapacidad que tienen y apoyar el desarrollo de los aprendizajes y capacitar a los docentes en lenguaje de señas y trabajar con las familias en ese sentido. Por ponerte un ejemplo, igual tenemos estudiantes con discapacidad visual integrados en aulas regulares o discapacidades motoras menos complejas. Entonces, lo que estamos haciendo ahí son rampas de acceso y se integran plenamente a la educación inclusiva en los centros de estudio regulares. Entonces, también ese es un área de inversión. Todos los nuevos centros de estudio que se están rehabilitando totalmente y construyendo llevan baterías sanitarias para personas con discapacidad y también rampas de acceso, ¿verdad?, para que no tengamos ninguna barrera para llegar al centro de estudio y llegar al aula. Estamos frente a una generación que ha nacido en la era digital. Entonces, estos niños y niñas, para ellos, mirar un celular, una tablet o una computadora, manipular un software, estar en redes sociales es parte de su mundo. Ellos nacieron en ese mundo. No les ha tocado transitar, como a los más adultos, las nuevas tecnologías. Entonces, nuestra certeza es que no esté en discusión, que esta generación requiere utilizar como un medio más de comunicación la tecnología. O sea, la tecnología es un instrumento que media el aprendizaje. Es un lenguaje más, es una modalidad más. Entonces, es inconcebible a estas alturas que estudiantes sigan en construcción de aprendizaje sin el respaldo de tecnología. Convencidos de ello, entonces, hemos iniciado toda una inversión, hay que decir, enorme en que todos los centros de estudio de secundaria tengan tecnología en diferentes formatos. Hay aulas digitales móviles, hay maletas digitales, hay aulas TIC, existen proyectores interactivos, pantallas, sonidos, intranet, o sea, una base local con distribución de 300 software para diferentes asignaturas, internet. Estamos creando una gran red educativa con acceso a bibliotecas escolares, a enciclopedias, a software de la red de redes. De tal manera que nosotros estamos a punto de declarar a todos los centros de educación secundaria del país con cobertura universal. Nos faltan aproximadamente 32 centros de estudio por instalarles tecnología y está en proceso con NATREL la revisión de la capacidad de energía para la conexión simultánea de los equipos. Nosotros en los próximos meses vamos a declarar el 100% de centros de estudio secundaria con cobertura de tecnología. A la vez estamos instalando también alternativas tecnológicas para primaria y también estamos llegando a las escuelas multigrados del campo en la zona rural. De tal manera que se vive todo un esfuerzo en el cual estamos garantizando que esta generación va a crecer con lo que se denominan competencias tecnológicas, que es conocimiento y dominio de diferentes herramientas que te sirven para el desarrollo de todos tus talentos y de todas tus potencialidades. Hemos incorporado ya hace cuatro años el inglés como segundo idioma y eso es importante porque no estamos hablando de conocer la estructura del idioma, no estamos hablando de tener nociones del idioma inglés, sino que estamos hablando del inglés como segundo idioma. Entonces iniciamos con el cohorte en primer grado hace cuatro años y lo hicimos con un apego a las normas europeas para el aprendizaje del inglés. De tal manera que los estudiantes van recorriendo y se les van aplicando pruebas que certifican que estos estudiantes dominan el B1 y después los grados subsiguientes del lenguaje para la expresión, para la lectura y para la escritura. En ese sentido entonces ha sido un esfuerzo monumental porque eso nos ha llevado a contratar docentes que dominan el idioma, que pasan una prueba de habilidades de dominio del idioma con las universidades del CNU y los que aprueban con alto puntaje de acuerdo a las normas europeas son los que se contratan. En el caso de que nos provengan estas personas de las carreras de la ciencia de la educación, se les capacita en las competencias docentes y en las estrategias pedagógicas de tal manera que dominan el inglés y además se les especializa en las estrategias para el aprendizaje, en las competencias para ser docentes del idioma inglés. En ese sentido entonces tenemos más de 1.200 nuevos docentes contratados estos cuatro años, estamos ahorita en cuarto grado y estamos contratando más de 500 docentes para el 2022, o sea vamos a llegar en el 2022 a 1.700 nuevos docentes que dominan el idioma, que se han capacitado para la didáctica del aprendizaje y estos estudiantes de cuarto van ahora a quinto, a quinto grado y a escalar en las normas para el dominio del inglés. Entonces esa generación en dos años va a estar egresando de sexto grado y en cinco años más va a bachillerarse. Nosotros en siete años vamos a tener la primera generación de estudiantes que iniciaron desde primer grado con el aprendizaje del inglés a como debe ser el aprendizaje del idioma y entonces vamos a tener una generación de bachilleros que van a tener dominio del inglés como expresión para la comunicación, como expresión desde el punto de vista de la escritura y también de la lectura. Entonces estamos también haciendo toda esa inversión. Eso incluye la compra de material didáctico también a empresas internacionales que han participado en la licitación y que están ranqueadas entre las principales empresas educativas que proveen textos, que proveen capacitación de docentes y que proveen metodologías. Entonces ahí se está comprando el paquete completo. Entonces nosotros tenemos más de medio millón de textos escolares gratuitos comprados en una licitación internacional y entregados a los centros de estudio. Eso incluye material audiovisual, incluye material para uso con tecnología. Es todo un esfuerzo y una inversión que también lo merecen esta generación de estudiantes que van a salir, imagínate esa generación, va a salir con dominio de las matemáticas, de la lengua y literatura, de la lectura comprensiva, con inglés como segundo idioma, con dominio de tecnología, con promoción de sus talentos artísticos, con promoción de la actividad física, de no a las adicciones, con prácticas de deporte, con dominio del juego del ajedrez que también te incorporan en el programa de estudio, con la asignatura de Creciendo en Valores y Dignidad y Respeto de las Mujeres. O sea, ese es el estudiante que está transitando el sistema educativo. Nunca en la historia de Nicaragua ha sucedido esto. Estamos frente a una revolución educativa, un programa de estudio que forma integralmente al ser humano para su desarrollo pleno. La familia está interesada en que su hijo aprenda, que su hijo tenga mayores conocimientos, entonces sintonizar eso con la familia le da la oportunidad de entrar a la familia y que la familia entre en la escuela. Los huertos escolares para nosotros no solamente son los huertos, son herramientas didácticas de aprendizaje para la familia, para los estudiantes, pero también para complementar la merienda escolar, eso es fundamental. Ahora que nosotros el 8 de marzo justamente nosotros lanzamos la nueva área de que, hablando de valores, el tema de mujer y dignidad, dignidad de mujer, para nosotros es fundamental el respeto por todos esos casos que se han visto de violencia contra la mujer, entonces nosotros, nuestra trinchera es la educación. Nosotros no podemos, las leyes ya están hechas, todo el mundo tiene su rol, ¿verdad? Nosotros el rol nuestro es educar en valores para el respeto, la solidaridad y todos estos valores que son tan fundamentales para la convivencia humana. Y si un niño desde pequeño va incorporando en su conciencia y en su actuar todos los valores, evidentemente que este muchacho, usted hablaba de cambio, por supuesto que se ven cambios, por supuesto un niño, es difícil ver a un niño que esté golpeando a una niña o que esté peleando con una niña, es difícil que un niño no sepa hoy que para prevenir enfermedades hay que lavarse las manos, por ejemplo con el COVID, y este es un valor, el amor a la vida, el cuido a la vida, el autocuido, es otro valor y el respeto que nos tenemos que tener como seres humanos. Creo que hay muchos cambios, ¿qué es lo que pasa? Que con este tema de esto de los valores no es tan tangible, no es que hicimos tantas escuelas, sino que el maestro va viendo los cambios en los estudiantes, pero también lo va viendo la familia, y la familia en sí también se va formando. Es un trabajo donde nos envuelve a todos, aprendemos todos, que es otro tema, que antes se creía que el MINED emitía las orientaciones, emitía esto, lo otro y cúmplase. Nosotros estamos en esos procesos que surgen propuestas también desde la escuela y también las valoramos acá y juntos construimos para poder lograr esas competencias que nosotros tan importantes son para el desarrollo de este país. Si alguien dice que va a salir de la pobreza de otra manera, está equivocado. La educación es fundamental para salir de la pobreza.